Música Bueno amigos, nos encontramos en el municipio de Arico, en el Muelle de Tajao y hoy vamos a hacer un pequeño recorrido con nuestro viceconsejero Abel Morales para hablar sobre políticas del sector primario Vamos a saludar, Abel, buenos días Hola, buenos días Lucio Bueno, vamos a entrar en materia ya que estamos aquí en el Muelle de Tajao hablando del FEM, a veces unas condiciones difíciles para llevar a cabo ese trabajo con el sector pesquero Bueno, yo creo que debemos partir de un análisis de que estos fondos FEM pues a vida cuenta también de la baja de ejecución que han tenido los fondos FEM no solo en Canarias, que somos de las comunidades autónomas que más ejecución de los fondos FEM tenemos pero a nivel de Europa los fondos FEM han sido difíciles han sido difíciles ya no solo por su composición, por todos los requerimientos que ello conlleva sino en el caso de Canarias es que se adaptan muy poco a las singularidades de nuestra tierra motivo por el cual hemos venido reivindicando el volver al posey can volver a un posey, al igual que lo tenemos en la parte agrícola y ganadera en la parte pesquera que se adecúa a nuestras necesidades y en estos momentos, al igual que pasa en la parte agrícola y ganadera nos encontramos en medio de la negociación de los nuevos fondos FEM hemos conseguido a través del Parlamento Europeo que en el plazo de dos años se evalúe por parte de la Comisión de volver a las regiones ultraperiféricas a los fondos POSEY lo cual yo creo que sería una muy buena noticia desde el punto de vista del borrador de los nuevos reglamentos de los fondos FEM hay cuestiones que nos preocupan nos preocupan que hayan excluido la posibilidad de destinar inversión a la acuicultura nos preocupa la disminución de fondos a la comercialización a lo que es el POSEYCAN, que hay una merma importante si bien en el cómputo general hay una disminución de un 1% que estamos peleando porque al menos se mantenga pero queremos y exigimos y estamos trabajando conjuntamente con eurodiputados y con la propia Comisión para volver a lo que es el POSEYCAN PESCA para que se adopte un proyecto normativo adecuado a nuestras necesidades y en definitiva que permita que el sector pesquero de Canarias se reavive muestra de ello es que hemos logrado un hito muy importante que veníamos trabajando desde la Viceconsellería hace nada más y nada menos que dos años y medio y recientemente la Comisión nos autorizaba a que se puedan destinar ayudas de Estado a la renovación de la flota tenemos una flota bastante vieja que necesitamos renovar ya no solo por condiciones de seguridad que son muy importantes sino además que permitan tener unas pesquerías adecuadas a nuestras necesidades y a las necesidades de nuestros pescadores yo creo que eso es una muy buena noticia y el compromiso de este Gobierno antes de terminar la legislatura de sacar esas ayudas para que los jóvenes principalmente los jóvenes pero también los pescadores mayores se puedan acoger a estas ayudas y renovar la flota El tema de la renovación de la flota artesanal es un tema recurrente que viene desde hace muchos años pero en este sentido bueno pues ha habido un momento en el cual las embarcaciones se han ido pues a fibra pero se quiere volver a esa embarcación tradicional la de siempre la adaptada a nuestras aguas y para eso hace falta pues trabajar con esos carpinteros de Rivera que es una figura en Canarias importante Sí, indiscutiblemente al final en todo el proceso que hemos llevado en los dos años y medio peleando con el Ministerio y peleando con la Comisión Europea para convencerles de la necesidad de abrir esa puerta y que se permitan ayudas para renovación de la flota que también estamos introduciéndolo y forzando para que se introduzcan los fondos FEM que se puedan destinar ayudas europeas en ese sentido en ese transcurso también hemos trabajado con los carpinteros de Rivera los hemos convencido de que tienen que constituir una asociación e indiscutiblemente vamos a seguir trabajando en lo que son las cofradías, las federaciones con los carpinteros de Rivera para poder montar la convocatoria de las ayudas a la renovación de la flota necesitamos que esos carpinteros de Rivera también vuelvan a nuestros puertos eso significa economía azul y generar sinergia e indiscutiblemente nuestros marineros y nuestros patrones lo que nos están pidiendo es que prefieren los barcos de madera los barcos que hacían esos antiguos carpinteros de Rivera que además es una profesión que necesitamos revitalizar que necesitamos recuperar y además acercar a los puertos que es donde realmente tienen que estar nos encontramos hoy en el puerto de Tajado donde vemos que se van sacando barcos para enfibrarlos o para ponerlos a punto en esta fecha de diciembre y próximas al mes de enero donde entre enero y febrero que se abrirán las nuevas pesquerías y principalmente la atún roja a finales del mes de febrero Abel, hablamos de la acuicultura pasó un momento en el cual hubo una bajada bueno, pues de esa producción y ahora está volviendo a repuntar un apoyo importante también de la consejería con ese trabajo con el gobierno de Canarias también con el PROAD hombre, para relanzar este sector bueno, efectivamente cuando llegamos al gobierno una de las reivindicaciones del sector de la acuicultura es que aprobásemos ese plan regional de ordenación de la acuicultura en Canarias que además se encontraban suspendidas la posibilidad de dar nuevas concesiones hicimos un trabajo conjunto mano a mano con el sector de la acuicultura y además hay que decirlo también con el departamento de medio ambiente porque al final el PROAD lo que hace es determinar las zonas donde se pueden establecer las jaulas para poder cultivar el pescado y además tienen que tener una serie de medidas que protejan el medio ambiente marino por lo tanto, el compromiso del sector de la acuicultura para forzar esas medidas de seguridad para hacer las revisiones las puestas a punto los balizamientos eso se ha conseguido y además asumiendo todas las exigencias que nos ponía medio ambiente con esto ya hemos ordenado lo que es el posicionamiento de las jaulas y las medidas técnicas y de seguridad y en estos momentos ya se encuentran empresas solicitando nuevas concesiones yo creo que es un sector que está moviendo aproximadamente unos 43 millones de euros anuales y que yo creo que es un sector que puede crecer y que además puede convivir perfectamente con el sector pesquero tradicional y yo creo que en esa línea es la que tenemos que seguir trabajando forzando y apoyando al sector pesquero tradicional que es muy importante pero también el sector de la acuicultura que en Canarias creo que tiene un futuro prometedor nos decía recientemente también el presidente de las cofradías de pescadores de Canarias que había que abogar y seguir abogando bueno pues por hacer un control sobre la pesca furtiva porque hacía bastante daño y sobre todo al consumidor porque no se sabía que pescado se estaba llevando a la mesa si es fundamental que cuando se vaya a consumir estén debidamente etiquetados que haya trazabilidad para que haya seguridad alimentaria y que pasen todo el pescado por el punto de primera venta motivo por el cual hemos reforzado la plantilla de los inspectores de pesca en 12 personas creo que es importante el que sigamos trabajando en ese sentido y además de generar mesas de trabajo al sector pesquero con los agentes de inspección pesquera para poder reforzar estas acciones de igual forma firmamos un convenio recientemente con el Ministerio de Interior para hacer y trabajar conjuntamente con la Guardia Civil en esa labor de inspección bueno amigos pues seguimos con esta ruta y ahora nos encontramos en Arico la horticultura es la gran bueno pues deja de la mano ¿no? Sí, indiscutiblemente yo creo que es la gran olvidada pero es la que mayor representatividad dentro del grado de autobestecimiento tenemos en Canarias nada más y nada menos que cerca del 70% de las hortalizas que se consumen en Canarias son producidas en Canarias lo cual yo creo que es muy importante nos encontramos hoy como bien dices tú en el término municipal de Arico donde el agua como dices escasea motivo por el cual estamos haciendo fuertes inversiones ya no solo en el polígono de Granadilla desde el punto de vista de la depuración también en el edar a Desarona para conseguir que el agua de las medianías pues se quede para la agricultura un sector el de la horticultura que como vemos hoy bien planificado y en un terreno árido como es el municipio de Arico pues van saliendo las cosas y yo creo que además van creciendo en capacidad de producción e indiscutiblemente también en superficie de cultivo lo cual genera paisaje genera empleo y además genera oportunidades para que la gente que vive en los pueblos pues pueda permanecer en los pueblos y vivir dignamente pero primero vamos a hablar un poco de lo que se ha hecho por parte de la consejería para relanzar este sector y que no tengamos que estar siempre importantes bueno pues indiscutiblemente en primer lugar el facilitarle a los agricultores y ganaderos el que puedan permanecer en el sector y que puedan crecer de una forma adecuada motivo para ello es por lo que es muy importante el papel que hemos jugado desde la consejería ya no solo en la propia ley del suelo que es eminentemente agrícola y tiene una importancia sustancial sino también recalcar lo importante la importancia que supone el régimen económico y fiscal en su parte económica para el sector primario nada más y nada menos que hemos anclado dentro del propio estatuto de autonomía nuestro régimen económico y fiscal con la obligación del Estado de satisfacer lo que supone el posee adicional esas deudas que gracias a Dios y cumpliendo el compromiso que obtuvo el presidente Fernando Clavijo y el consejero Narváez Quintero de poner al día todas esas ayudas ya podemos decir hoy con la boca llena de que hemos cumplido que se ha cumplido con la palabra dada tarde eso hay que decirlo porque ha sido tarde pero hemos cumplido y lo más importante es que ahora nuestros agricultores y nuestros ganaderos van a saber de qué forma y cuánto van a cobrar cada año gracias a ese régimen económico y fiscal que también tiene otras medidas como son las ayudas al transporte al 100% del coste tipo como son las ayudas a extracción y elevación de agua para uso agrícola o como puede ser también los bienes corporales dentro de la tributación que indiscutiblemente va a suponer mucho dinero para el sector primario que se puede ahorrar desde el punto de vista fiscal consecuentemente se han sentado las bases para que este sector crezca y eso unido a estrategias como la de crecer juntos en su parte turística también evolucionada en su parte de la gastronomía para concienciar al sector turístico al sector hostelero a que hay que consumir productos de nuestra tierra para poder seguir generando oportunidades en el campo y paralelamente daremos un paso más también que en el cual estamos trabajando en estos momentos para generar esa sinergia también con la industria una industria en la que eminentemente la industria que se encuentra en Canarias es una industria agroalimentaria y que necesitamos generar también sinergia con este sector para que además de que aparezca el logo de los pajaritos de producido o elaborado en Canarias también podamos incluirle ese logo RUB que tanto nos estamos esforzando por darlo a conocer y que podamos saber que son productos elaborados en Canarias con productos de nuestra tierra yo creo que eso es muy importante para que podamos generar oportunidades para que sean más los jóvenes que se incorporen a este sector cerca de 300 jóvenes se han incorporado pero sigue siendo insuficiente necesitamos generar oportunidades y generar las condiciones para que la gente joven se incorpore al sector primario y también que la concienciación de nuestros visitantes y también de los que residen en Canarias de que consumir productos de nuestra tierra es consumir y es hacer unas puestas 100% seguras bueno aquí vemos coles cerradas hay berenjenas en esta finca kilómetro de cero porque a pocos kilómetros está directamente ya las zonas de recesión también la huella de carbono muy baja sabemos que son productos frescos estas coles si se cortan hoy mañana las tienen en los supermercados y no es como las coles que pueden venir de península o como pueden venir del extranjero consumir productos de nuestra tierra vuelvo y reitero genera paisaje genera el anclaje de la población a los entornos rurales genera economía y al final vuelvo y reitero que es consumir productos de nuestra tierra es una apuesta 100% segura y hay una apuesta muy clara por parte del sector tomatero y por parte del gobierno de Canarias de la consejería de intentar incrementar de nuevo y llegar a esas cotas que había el sector tomatero en Canarias si yo creo que el sector tomatero ha sufrido un declive muy importante nos encontramos en un municipio como es el de Arico en el cual la importancia que ha tenido el sector tomatero era fundamental nada más y nada menos que movía cerca de 40 millones de euros solo en el municipio de Arico lo que suponía el tomate en un análisis lo más amplio posible pero si es verdad que ha sufrido ya no solo la tuta ha sufrido la competencia de Marruecos y la entrada de tomates sin arancel la diferencia de costes es importante pero yo creo que tenemos que seguir luchando por la calidad de nuestro tomate y las oportunidades que esto nos puedan dar y es verdad que se abre una situación de incertidumbre que es el Brexit que no sabemos cómo va a quedar el tema ya sabemos que el próximo día 14 se va a someter a votación en el Parlamento Británico pero no sabemos cómo va a ser ese divorcio ni tan siquiera si habrá divorcio y si hay divorcio amistoso o hay un divorcio conflictivo eso supone indiscutiblemente una situación de incertidumbre para el sector tomatero y que indiscutiblemente no va a ayudar a que se siga creciendo en cuanto a superficie si bien se están modernizando cada vez son más productivos y por lo que me decían ayer que tuvimos una de tantas reuniones que hemos tenido con el sector tomatero para analizar las consecuencias del Brexit tenemos una mesa de trabajo continua con ellos porque son realmente los principales afectados lo que es el cultivo de tomate de pepino y de aromáticas también la depuración buenas inversiones en esta zona del sur que estaban demandadas si hemos hecho tres actuaciones en lo que es el sur de Tenerife una en el polígono de Granadilla el edar Aronadeje y también la planta que tenemos en Guía de Isora lo cual yo creo que es muy importante porque indiscutiblemente el sector turístico tiene un acaparamiento importante de agua de abasto pero necesitamos que el agua que sale en estas zonas de la medianía pues se pueda quedar para la agricultura y que el sector turístico tire de esta agua de estas plantas lo cual yo creo que es importante y necesaria la inversión que estamos haciendo y esto además ha ayudado por lo que hemos conseguido también introducir dentro del REF de las ayudas a la extracción y elevación de agua que principalmente tiene costes energéticos que va a ayudar a mitigar e indiscutiblemente lo que vamos a poder conseguir es que el agua que compren nuestros agricultores se abarate y les pueda dejar un rendimiento mucho mayor desde el punto de vista de la renta agrícola y ganadera ¡Gracias!